Bueno, pues este año como novedades tenemos la versión Plus de los modelos Hero 3 que teníamos hasta ahora. Son cámaras que mantienen el mismo tamaño, mantienen lo que es la misma estética que tenía la Hero 3, pero con muchísimas más prestaciones. Ahora lo que tenemos es el modo en la Black Superview que lo que nos hace es meter un 4 tercios dentro de un 16 novenos. Para entendernos, tenemos mucho más campo de visión del que ya teníamos hasta ahora con el angular de la cámara. Por otro lado, el Wi-Fi es cuatro veces más rápido, tenemos una batería que nos dura un 20% más y al final lo que hemos hecho es mejorar, potenciar muchísimo las características que nos hacían falta para que la cámara siga siendo líder en el mercado. Por otro lado, de accesorios, hemos incorporado mejoras a los que ya teníamos. Ahora mismo la Ventosa sigue siendo un modelo de Ventosa que podemos utilizar para ponerla en el coche, para ponerla en el barco, pero lo que hemos mejorado ha sido que ahora anclamos directamente la montura de GoPro en la Ventosa. ¿Esto qué nos facilita? Si yo tengo una Ventosa, estoy utilizando un trípode, puedo desanclar la GoPro y anclarla sin la necesidad de ir como íbamos hasta ahora a la rosca. La otra novedad sería la nueva rosca. Este es el modelo anterior y ahora nos incluye el modelo nuevo. El modelo nuevo, pues lo mismo, un anclaje rápido para trabajar con la GoPro de forma mucho más dinámica. Otro de los soportes nuevos que tendríamos es el Head Strap. El Head Strap, que era el soporte que utilizábamos hasta ahora para ponernos la GoPro en la cabeza cuando no utilizamos casco, ahora nos incluye un pequeño clip que podemos utilizar para llevar la cámara en la gorra, para llevarla en un cinturón, al final darle mucha más usabilidad a la cámara. Estamos ahora mismo ya en 49 accesorios y siempre procurando crecer y dar más posibilidades al usuario para que pueda utilizar la cámara allí donde quiera. Pues bueno, el inicio de GoPro es el surf. Entonces, a partir de ahí, naturalmente, lo que nos viene es el buceo, son los deportes extremos y en el tema del submarinismo, pues especialmente las cámaras están habilitadas para llegar hasta 40 metros con las nuevas carcasas, hasta 60 metros con la carcasa que teníamos en la Hero 3. Al final, es un entorno que es natural para la cámara. Se puede utilizar en todo tipo de rodajes. Entonces, en el caso de la Black, que sería el modelo que más recomendaríamos por las ventajas que tiene a nivel de uso de poca luz o de ruido en el sensor, además lo que incorpora es el modo de fotografía y vídeo al mismo tiempo. Esto evita que tengas que estar por la cámara, que te tengas que preocupar por ella. Tú vas tirando vídeo y al mismo tiempo ella te va haciendo fotografías cada 5 segundos. O sea, lo puedes configurar. Es una cámara que realmente es muy usable a un precio de 449 euros, que realmente no hay nada más en el mercado. La Black, además, estamos hablando de una cámara que no solo hace Full HD a 1080, estamos hablando de una cámara de 2,7K a 25 fotogramas, 4K a 15 fotogramas. Realmente es lo mejor que te puedes llevar ahora mismo para hacer submarinismo a este nivel. Evidentemente es una herramienta y como tal cada sector y cada tipo de deporte tiene sus herramientas para sacar el mejor vídeo. Nosotros como accesorios te podíamos enseñar, por ejemplo, la muñequera. Te pones la cámara en la muñeca, tanto te puedes ir grabando tú como puedes ir grabando hacia afuera. Y al final una de las cosas que tiene GoPro o una de las... parte de la magia de GoPro es que hay un montón de segundas marcas que ahora mismo están desarrollando producto para GoPro. O sea, puedes encontrar mucho material especializado para GoPro. Si te fijas en los vídeos, entras en YouTube, hay infinidad de vídeos de GoPro y ahí puedes ver que realmente puedes trabajar con lo que quieras porque hay un montón de accesorios. ¡Gracias!